Hola, hijitos, ¿cómo están? A ver, tú como que hueles a caquita. A ver, déjate limpio. No, si eres tú. Vente para acá. Cortense bien, ya tienen a su mamá toda histérica. A ver, a ver, ¿quién quiere jugar? Yo quiero jugar con todos. A ver. Ay, me apretan a mí mucho. Ah, no sean sillones. Se parecen a su mano. Ay, ¿qué? Ay, ¿quién me movió? Ay, asusté, groña fea. ¿Qué, ya veo mis hijitos? Yo veo cuatro. Y en este también lo pendejito, pero yo juego con él. Yo quiero mucho. ¿Apa? ¿Apa? ¿Qué quieres? ¿Puedo jugar contigo? Sí, súbete. Vente a jugar. Pero tú juegas con Parkinson. ¿Qué tienes? Vente a jugar contigo. No, 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 no. No.